Uno, uno, y ella se arrebata Bata, 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 bamba, yo no sé lo que le pasa Ella sí que se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el man que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el man que cuando tú llamas le responde El chateo, el chateo Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Muñeca llama a Collect, que de ti tengo sed, quiero tocarte Enredarte en la red, pegarte a la pared, pa' devorarte Y dale suéltate, y lúcete y conoceme Vamos a probar Ya es tu, ya es tu Que ímpetu Ya es tu, ya es tu Buenas noches, distinguido público Mi nombre es José Altamirano Hoy 5 de diciembre, son las 7 de la noche en punto Hoy es 5 de diciembre Y saludo a mi derecha, a Carlos Zunier Ahí está, buenas noches querido público, buenas noches queridos amigos, compañeros Hondureños a toda la comunidad Morazánica, mucha gente pegada de COVID ¿Verdad? Hay pegada de COVID Mucha gente efemita, ahí Mucha gente que anda ahí con una murriña maligna Murriña, es la palabra Una murriña maligna Sea bienvenido usted al bonito show que está técnicamente diseñado para gozar Buenas noches Buenas noches Y bienvenidos Le pago las pelotas a mi amigo Y dale, toma Que la vida te está buscando Oye, toma Que la vida te está buscando Oye, dale, toma Toma La gente, ¿sabes cómo anda la gente? ¿Cómo anda? La gente anda como Esa sensación de cuando ya sabe que se va a enfermar Ajá Uno dice Ando como que ya me voy a enfermar Ajá Y anda Ajá Una carraspera Lo que anda es un gargajito Ahí Pero hay que saludar a mi lado izquierdo A José Carlos Fanconi No, ya saludé Es que yo le pagué las pelotas de un solo Es que él no pone atención por estar seteando con qué muchacha se va a quedar hoy No Es lo que anda haciendo él siempre Estoy buscando las noticias Ah, bueno Bienvenido, gente A un programa más Un episodio más De Los Hijos de Morazanes Ok Que si bien es cierto Deberíamos de llevar el conteo de cuántos programas llevamos Sin embargo Una muchacha Perdón Una muchacha Nos dijo cuántos programas llevamos hace como 200 años Y mal a nosotros no llevamos el conteo No sabemos qué programa hay Siendo proactivo uno, homie Y siendo parte de este bonito combo Que conforman Los Hijos de Morazanes Algunos de aquellos dos Que no es el que Memo ni Kevin No Deberían de tomar la iniciativa y de contar Pero como no les importa La proactividad está muriendo Gente, yo lo quiero decir Calando en la silla hasta abajo Como un niño Y saludamos al siempre Lleno de sandungue ritmo El 10 de DJs 10 chaval 10 sonrisas Pa' toda la gente Pa' toda la gente Pa' ponerte la carete Toma tu leche Pa' pagar tu chupete Dale siempre Dale siempre Dale siempre Siéntanos los motores Más malo Sabes que yo no paro Cuando yo me pongo a drogado Se me prende el paro Como le estamos promocionando las canciones Es que vas a caer una rola 10 está de moda El único artista del mundo Que sigue de moda Con las rolas que sacó Hace 15 años Como Vignan Yo estaba en el colegio todavía Parece chiste Pero es verdad Es verdad Yo estaba allá en mi pueblo ¿Ahí ha estado usted? Escuchaba a Divisay Yo se llevo la cuenta desde la Miss Mirena está viendo ¡Mirá a ver! ¿Verdad que ya vino? La Miss Saludos desparce ¿Ya se vino la Miss? No, no No sé de qué me está hablando No, es que andaba en Colombia Ah, yo es que no lo ha sido En la red ¿Usted cree que ella probó piel colombiana? ¿A qué iba pues? A visitar a mí A turistía Uno tiene que internacionalizarla ¿Y usted? Espérate ¿Usted ya la internacionalizó? Espérate, homi Usted me presentó a mí, ¿va? Sí, dije chavales Chavales, ¿cierto? Hay una duda Aquí en el programa No sabemos si la Miss Ya tuvo flow con JD o Fanconi No, es que conmigo Yo le pido a la gente Que ponga ahí flow La Miss siempre tira Dardos Ah, ok En el chat de Facebook Como que dirigidos a JD Pero en las últimas noticias Puso que le gustan los tatuados En Twitter Y mire Y JD no tiene ni un tatuaje Zuni ganda ¿Qué piensa la gente? ¡Eh! El tío Fanconi Zuni ganda ahí con Manchavito ¡Ah! ¡Eh! Saludos a toda la gente De Comayagua Saludos a toda la gente De Comayagua Tenemos bastantes ¿Cómo se podría decir? Públicos Soldados Soldados En la ciudad de Comayagua ¿Cómo se está elevando Comayagua? Comayagua está hermoso El amor Y Lidia Es que la condena Es que no es así Mira, hay una bajadita así Entonces usted pone El carro En cierto punto Y lo que hay de De ahí para decir Para usted saber ¿Dónde es? Hay una Súper peña Una gran turunca Entonces ahí pone el carro Y lo pone en neutral Ajá Y el carro Pues está para abajo Debería de ir Debería de Pero Va para arriba Para arriba No le estoy creyendo ¿Sabes por dónde Por dónde existía también eso? Allá por el Balín Que venden frutas y todo Por ahí hay un Hay un fenómeno también así Bueno Véjate Comayagua Saludos para las cinco personas Que han compartido Camil Paz Gerardo Sánchez Caballero Alexander Cadena Palma Robert Joa Ramos Y Ani Loani Martínez Y yo también compartí Y JD Ah Jerry Villalobo también Jerry Villalobo Gracias Su única estrenando Estrenando cobertor Carlos Sí Qué caros están estos cobertores ¿Cuánto le costaron? Me costó como mil pesos Pero caro para la gente Sí No para mí también Es que los últimos dos Me los habían regalado Sí Con cosas regaladas No No puede andar ahí Bueno Gente Fíjense que nosotros El ¿Qué día fue? El viernes El viernes anduvimos En Expocentro ¿Qué bien contaron ustedes más grande? Usted anduvo Nosotros anduvimos en aquel Oye anduve ¿Cierto? Sí, cierto Sí, porque Uno se bajó del barco Última hora Ajá, sí Ajá Y fuimos a la cena benéfica Que estuvo Mauricio Dubón Verdad que hizo la convocatoria Para que varia gente Comprara Una cena Que iba a ser Para beneficio De dos fundaciones Ahí es Entiendo una era La fundación hondureña Para el niño con cáncer Y había otra fundación también Y lo bonito del evento Es que habían artículos De Mauricio Dubón Como sus camisetas Y algunos otros productos Para que la gente Los comprara Y también Los subastara Sí Saludamos al buen Mau Y nos confirmó Que viene el miércoles Así es señores y señores Lo hacemos oficial Vamos a estar El próximo O sea, este miércoles que viene Mañana es martes ¿Quiere que le diga fecha? Vaya Porque mañana es martes ¿Cuál es el día La próxima semana? Vaya Miércoles 7 Mañana es miércoles 7 No, mañana es martes 6 Ah, mañana es martes 6 Pero es martes mañana Sí, 6 Y después ¿Cuál es el día? Miércoles 7 Miércoles 7 O sea, dentro de dos días Sustantivamente Dijo el chavo 7 de diciembre Ajá, ajá Sí, correcto Para que usted Se conecte Se pegue con nosotros Y pueda disfrutar Del bonito show ese día Porque vamos a estar con Mauricio Vamos a estar ¿Cuántas veces Ustedes han estado Con jugadores que han ganado En la Grandes Ligas? Homie Mi primera vez Bueno Yo lo vi ¿Sabe dónde, homie? En Houston ¿A qué hora comienza la manchaca? Ni cuenta se dieron Ya metimos la primera Es que mire ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Yo siento que estas vísperas De las navidades Están nulas en este show No tenemos gorro Ah, bueno Yo, yo Bueno, le puedo prestar uno ¿Cómo? No tenemos arbolitos Bueno No tenemos lucecitas No No tenemos la nariz de Rudolph Este podcast Está muriendo Lento Como moderato Y Belinda Digo yo ¿Por qué ¿Por qué nos adornamos acá? Sí, fíjense que ahí La solución es ir a Dios No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, homie Puedo terminar el live Aquí ir a Dios ¿Puedo terminar el live? Claro ¿A dónde más vamos a ir? Es que yo ve que me iba a decir algo Yo le iba a refutar Que así teníamos que ir Porque usted es que es homie ¿Cómo no vamos a ir a Dios? ¿Y a dónde, homie? Dios es bueno Pero yo le pregunto a usted No hay otra opción Dios es bueno ¿Vos te más vas a encontrar Unos adornos tan salvajes? Ajá ¿Qué black wick? ¿Black wick? Homie ¿Y The Widow qué? Ya estuvo Ya estuvo Saludos para Merari y Artega Artega Le vuelvo a preguntar ¿Dónde vamos a ir a comprar Las lucecitas? Ya dijo Vamos a Duneza No, pero le pregunto en serio Es que las pasadas Fuimos a grabar un video O sea, a ver si notaban goles ¿Qué pasó? Sigue preguntando Que si es en serio Que ahí vamos a ir ¿Por qué no vamos, pues? No, porque es que Aquel es bien tacaño Con el piste de nosotros Sí, sí, sí ¿Y será que la gente de Duneza Nos patrocina algo ahí? No Voy a llamar a Mario Y le voy a decir Va, comprometámoslo Comprometámoslo ahí al aire Vaya, chaval, entonces Vaya, chaval Ponete vivo JT, poneme el gorro Camil Paz Bueno, saludos a Camil Como Jaime Como el mayordomo News Ok ¿Y ahí qué digo? Ya está Ok, vamos rápidamente A la M Informando La M De Morazán ¿Qué le pasa? ¿Quiénes ocupan Falsoconducto para Compañeros Compañeros ¿Quiénes ocupan Falsoconducto para Circular en el estado De excepción? Yo ocupo No, la gente Va a decir ¿Quién? No, usted se llama La Sanja Habrá salvoconducto Para las personas Que viven En un barrio Colonia Que esté bajo el estado De excepción Parcial El ministro De la Secretaría De Seguridad De Honduras Ramón Sabillón Confirmó Este lunes Que habrá Pues ese feeling Dice ¿Para quiénes va Dirigido? Estas operaciones Están Focalizadas Para combatir El crimen común En Tegucigalpa Son 87 sectores Entre hoy y mañana Vamos a habilitar Una plataforma Para que las personas O las empresas De cuestiones laborales Se necesitan A que necesiten Movilizarse Hacia su lugar de trabajo Puedan aplicar Para un salvoconducto Todo estará En línea Digitalizado Ahí está Compañeros Gracias por la información Querido José David Nos podemos Nos podemos extender Un poquito ahí con eso Sí, claro Es necesario Porque hubo Mucha controversia ¿Qué pasa? Hubo mucha controversia Con eso Que hubo relajo Que es oficial Que no se va a llevar a cabo Que si se va a llevar a cabo Que Jardines del Valle Está en esa lista Que no es Mire Jardines no está Les hago una pregunta Una pregunta Puedo hacer una consulta ¿Ustedes no creen Que para ese tipo de cosas Para tomar una Una decisión tan Así radical Y que yo entiendo Que es por un bien No deberían de Anunciarlo por medio De una cara nacional Debería Porque lo que pasa Es que hay incertidumbre La gente está en que Si cree O no cree Eso es lo que vos pensás Yo entiendo De que ya está publicado En la gaceta El documento Todo el mundo lo está regando Pero hay gente Que no le llega A mí ¿Lo tenés o te lo mando? Ahora yo voy ahí Dale, dale, dale Dale, dale O Fanconi ¿No cree usted Que para el propósito Para lo que lo están haciendo Al revés No deberían de avisar? Puede ser Ah Pero y la gente Que solo está haciendo nada No, espérate La gente que está en la calle Haciendo Comprando la pulpería En grupo Es misión sorpresa Pienso yo que Ojo, ojo No quiero que salga gente Ahí en las redes sociales Diciendo Bueno, pero es que se hace Se enojan Y si no se hace También se enojan ¿Qué quieren ustedes? No quiero que Estamos discutiendo Estrategia Estamos discutiendo De cómo se tendría Que haber hecho ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo Pienso yo Que de repente No haber avisado Porque le estás diciendo A Zúñiga Que es el ladrón de teléfono ¿A qué hora te voy a llegar? ¿Y dónde te voy a llegar? Sí Bueno, sí Pero recordad Que hay gente Que no sabe Que la están investigando También ¿Entendés? Hay gente que solamente Deja meter a la casa Pero con esto Que está pasando ahorita Ellos tienen permiso De meterse a tu hogar Sin una orden de captura Pero de una u otra forma Es aviso para el criminal Estamos de acuerdo Pero si no La gente que anda en la calle Sanamente Haciendo nada Jugando Postreando Lo que sea No va a saber Ojo, yo estoy aplaudiendo La acción No, claro Pero pienso yo Que hay que modificar Unas cuantas cositas ahí Dice La ciudadanía No se debe preocupar La celebración de la Navidad Va a fluir De manera normal La Policía Nacional Lo va a garantizar Debemos hacer énfasis Que toda esta situación De control Va orientada A grupos criminales El toque de queda Va dirigido Contra las personas De accionar criminal No contra nuestra población Que debe sentirse segura Espérate Entonces él está diciendo A esa gente mala Que se va a esconder Para nosotros no entonces Es que No entiendo Es que está raro ¿Sabes? Porque de entrada En el comunicado La gente no sabe diferenciar Entre un estado de sitio Un toque de queda Y un estado de excepción Exacto Y tampoco lo vamos a explicar acá Ahí es mi otro flow Que yo no entiendo Es mi otro flow Que yo no entiendo Es única Con lo que vos estás diciendo Tenemos al mayor ejemplo En cuanto a erradicar La violencia La delincuencia La delincuencia Se trata El vecino El salvador ¿Cómo es posible Que no podemos Y ellos lo están haciendo Pedir ayuda A Bukele ¿Viste lo que hizo? ¿Cómo hiciste? Que el man cercó Un municipio Con militares Para que nadie saliera De ese municipio Hasta que Las personas Que ellos ya tenían Identificado Agarraron Todas Para que ellos Ya los detuvieran No es otro nivel No, mire gente Hay bastantes secuestros De exprés Yo le digo a la gente Que anda en carro En su vehículo Honestamente Tenga cuidado Si usted sabe Que por el vidrio De su carro Aunque los lleve Cerrados Todavía se nota Un poco hacia adentro De verdad En los semáforos No ande con el teléfono En la mano Póngale llave A su vehículo Para que no pase nada De verdad se lo digo Miren en mi pueblo Pasaron dos cosas Seguiditas A dos personas Que yo conozco Les hicieron Secuestro de exprés Les hicieron Secuestro de exprés Y está pasando Bastante Y a una chava Y a un amigo mío También Entonces Hay que tener Bastante cuidado Ojo al Cristo No anden en la calle Con el teléfono Y si ven en el carro Usted Hombre o mujer Porque ahorita No andan discriminando A nadie Póngale llave a su carro De verdad que hay que No y en este mes de diciembre Que también la cosa Se pone bastante agitada Bueno por ejemplo Hoy visitamos Un centro comercial Con Chaval Hoy lunes A las 3 de la tarde Eran centenares de personas Pidiéndole fotos A ustedes Total Imaginen El molde estaba lleno Y nosotros ahí Total Más lleno Entonces La gente tiene que andar Como decía en la bolita O al Cristo Antes tiene que andar ahí Como chiva 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 Ya nos vamos Pero está bien difícil Encontrarle sentido A esta situación Porque recuerde que Cualquiera puede conseguir Después salvoconducto Entiendo Que va a ser En internet Pero siempre lo van a conseguir Volvemos a aquellos días Cuando teníamos que mostrar La identidad Para circular Bueno a ver que pasa Deberíamos tener más claro El panorama honestamente Definitivamente Todo dueño Debería estar claro Porque ya mañana Comienza eso Yo esperaba que hoy hubiese Yo no sé si hubo Pero yo esperaba que hoy hubiese Una Una No hubo Bueno Una carrera nacional Explicando más a detalle Ahí como siempre Vamos a ir descubriendo Que pasa en el camino ¿Alguna otra noticia Querido amigo? Ah yo tengo una noticia Por ustedes Subimos hoy Un video a TikTok Que promete Promete Porque miren Usted sabe Como los raperos Fanconi Los raperos Los boricuas Los dominicanos Como frontean De que suben un tema Y no sé cuánto En tanto tiempo Vaya Fronteemos nosotros Papi Bueno mire En el TikTok De los hijos de Morazán Usted puede irse Al perfil Que exactamente Aquí dice Hace una hora Hace una hora Hace una hora Hace una hora One hour Se subió un bonito video Y los hijos de Morazán En una hora ¿Cuánto han logrado ahí chaval? ¿Cuánto llevamos? Doscientos treinta mil Papi Y como diría ahí Orgánico Orgánico Pegados Estamos pegados Bueno no 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 lo digamos nosotros Que lo diga la gente Los nuevos humanos hablan Por sí solos Fíjese que sería bonito Que la gente Lo pudiera compartir En su historia Miren La gente que tiene Whatsapp Hable homie Perdón No Es que la gente Aquí en San Pedro Nos valoró El rótulo Fuimos allá a Trinidad Santa Bárbara A lo de la chimenea Allá la gente Nos valoró Saludos a todas Las people A todos los fans Allá de Trinidad Y la gente Aquí en San Pedro Porque no quiere Compartir el video Porque le da penita Yo le invito Que lo comparten En su perfil De Whatsapp Si nos tiene agregado Los hijos de Morazán Ahí queremos verlo En los estados Ahí con ese bonito video En los estados Estábamos nosotros Sí Allá fuimos Voy a poner el link Ahorita Si no Le da pena Claro está Ok Y nadie le dice ¡Uy! 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 Uy, fíjate Hoy usé Hugo Yo también Hugo un bon Le metió unas costillas Hoy fui un mal padre Le quiero contar ¿Por qué? Porque vengo yo Y estoy almorzando Y le digo A la mamá de mi hijo Que si puede pasar Por Santiago Me dijo que sí No hay problema Pasó por él Me dijo papá Por favor Llévame comida Dale, media hora llego Y no es que me olvidó ¡Qué raro! Y no fue media hora Y no que llegué Como a las cuatro y media A hora ponerme el pantalón Para venirme para acá Entonces usé Hugo Para mandarle comidita De un restaurante Que quisiera decir Bueno Y fíjate que bonito detalle Es que usted está con una baby Ay, fíjate que Tengo sueño Le mando un café Le manda ahí una comidín Que sabe que le gusta Puede ser Sí, bueno Y queda cachetón Gracias a Hugo Hugo Bombón Hugo 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 Bombón Hugo Hugo Bombón ¿Hay alguna otra noticia? La ronda es mía, Hugo No, rápidamente Fíjense que les iba a decir ¿Qué les iba a decir? Y él me olvidó Bienvenidos a todas las personas Que están disfrutando De este bonito contenido No sé si se dieron cuenta Que ahora en Spotify Y somos contados Creo yo que con una mano Los pocos creadores En todo el continente de América Que Spotify les deja subir videos A su público Y la gente ni sabe Que somos de la calle La gente sabe Que somos de la calle La gente sabe Que somos de la calle De verlo en vivo Y te vas al Spotify Después o al YouTube En YouTube Suscribite Y en Spotify Seguinos Y deja siempre un comentario Participa en el tema Y que cool Que ahora en Spotify Como dijo el chaval Alimentando eso Ya puedes ver El video Joe Rogan Y los hijos de Morazón Solamente No Ey No es broma ¿Qué? 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 Vaya A ver quién otro Vaya Vaya A ver Y entonces uno ¿Qué? Ay Bueno Javi Esa sensación Cuando uno ve ese video De que somos pocos Como pocos Javi Somos Es que realmente Mire Gracias a ustedes Gracias a Dios Gracias a ustedes De verdad Honestamente Pero mire Por el apoyo que nos han dado Antes de continuar Quiero que hagamos un brindis Por la noticia ¿Qué me va a ofrecer hoy? Le voy a ofrecer Link Va Porque este es un momento Deme la uva Un momento Memento especial Saludos a Bustillos 100 estrellitas A Ricardo Lazo Muñoz Un abrazo a Bustillos 100 estrellitas Saludos a Daniel Barahona 100 estrellitas Michelle Martínez 100 Jairo Romero 120 Michelle Martínez 100 Steven Martel 600 estrellitas Saludos a todos Thank you Thank you Con ese billete Vamos a hacer Unas buenas inversiones Vaya Saludos a todos Dame una Una No le trajo a usted el link Una Una Por favor Link Una link Por favor Aquí la tengo Quiero una Una uva bombón No, no, no Dame una banana Ay Ahí, ahí, ahí Bueno Eso se llama Exclusividad Sí, hombre ¿Sabes cuándo algo es exclusivo? ¿Cuándo? Cuando es por cualquiera Que no todo el mundo lo tiene Exacto Y esa Y hay una sensación Hoy vamos a hablar de sensaciones De ese No me provocaste Mis sensaciones Esa sensación Cuando uno abre algo nuevo Que estaba esperando ¿Ustedes han comprado en Amazon? No ¿O han mandado a traer Algo de USA? Yo ayer abrí una caja Que me vino de la USA Ajá Entonces uno compra, homi Y está viendo el tracking O sea, ¿por dónde va? Ah, ya llegó el casillero Entonces me ven en tal La gente no sabe Y come así Y uno va chequeando todo Y cuando cae Abrir eso, homi Y ver lo nuevo Que le llegó Es como el delivery de Hugo Que vos lo vas viendo así Ajá Así es el de Amazon A mí me llega a ver Esa pasada ¿Sabes por qué? Porque me llega el feeling De que cuando abre Y empiezan a sacar como Cositas para proteger Lo que tenés adentro Ah, la bombita Ajá, la bombita O los Esterofoncitos Esterofoncitos Los que son de pelotitas Y miran, salvaje Y hombre Uy, apretujarlo Ajá, eso es bien rico Es bien rico ¿Ustedes hace cuánto No estrenan algo? ¿O estrenan algo? Yo estreno bien seguido ¿Normal? ¿Normal? Es el olor a nuevo Esa sensación Delicioso Y ¿sabe qué me gusta hacer a mí? Ponerme la misma camisa siempre Lo vemos un poco aquí ¿Se han dado cuenta? Porque yo compro una camisa Ajá Compro un par de zapatos Y hasta que Usted para solo Y yo lo uso Homie, qué parís Porque lo uso, homi Porque me encanta usar Lo que compré Homie, es que le gusta Cómo le queda, pues Y además ¿Cómo nos lo va a poner? Mira, con los pantalones Es un tema Porque el pantalón Cuando vos recién lo compras Está bien durito Duro Y esa duricitud Te dura como un par de meses Duricitud Y entonces Vos querés comprobar Y ponerte doble de jeansito Para aflojarlo Y el jean aquel maligno Con la telita delgada Ya no lo querés No, pero es que llega Un punto donde ya no Ajá Pero está suavecito Es rico Ya con el pie a empelotarte En medio de las piernas No, todavía no Que a mí me pasa Porque hoy piernón Ahí ya digo No, ya estuvo Ya estuvo Con el pie a bien Bien encantado Dice Monique Algo Muy cierto Está escuchando el podcast Monique Cuando le quitas el plástico Al tele o al celular El Sí Es como desvirgar el tele No, no, no ¿Qué pasa? Ah, sí Sí, pero estrenar mejor Estrenar eso no es mejor O al celular Cuando le Ajá Cabal O el perfumín Que siempre quiso comprar Y cuando lo compra Y el primer El primer puyón El primer ají No sale nada Porque sabe que está virgo En el segundo viene con todo Psst Uy Uy Ya hablando de virga No, espere Para adelante Hombre Como graduado Ey, vaya Hablando Hablando de eso Hablando de eso Bueno, ya estuvo La sensación No, no No, no No, no No, no No, no No, no Esperate Esperate No es nada mal Esa sensación Esa sensación Cuando la chava está acostada Cuando la chava está acostada No, ve Ya ve Se fue pues Sí, ya estuvo Va pues después No, cuente Cuente Y después la chava Porque ya está en bola Acá en bola Naked Porque ustedes van a hacer el amor Naked El amor normal El amor El amor Y cuando la chava Está acostada Y le es así Uy Porque tenés que Y uno Y uno aquí Ajá A quitar el maoncín El maoncín El gistro El gistro El gistro Oh, qué buena pasión Uno Ya estuvo Y que se queda como Donita en un pie Y ya estuvo Ajá El último domingo El último domingo de vacaciones Y el lunes Vas a la escuela Y tenés la mochila Ya vas a sexto grado Tenés lleno de cuadernos Todos nuevos Todos, todos Las plumas Los lápices El borrador Ordenado Todo bien ordenadito Y esa sensación De abrir el cuaderno Lisito Y poner tu nombre La fecha Y el tema Ajá Y uno lo subraya El triangulito Esa sensación De que vas a ser ordenado Todo el año Sí Que esa sensación Dura una semana Bonito Ya estuvo Ocho a mí De los primeros tres días Sí Uno dije Nada Lo mismo Vamos de siempre Ya me vale Añade ¿No viene nadie nuevo? Qué bazooka De año Dije uno Ya viene el chele El chino El bambón El bambón El turuloco Que por cierto Nos enojaban Nos enojaban Que uno les dijera El gordo El negro Todo el mundo Estaba relajado Vos escribías En el cuaderno Y capaz que la tinta Se te salía La de la pluma ¿Qué es tinta tú Tintero? Y vos decías No voy a arrancar Esta hoja Porque no puede estar sucia No puede estar sucia Porque quiero mantenerlo Clean Y tener esa sensación De fineza y pureza Qué buenos pies Es rico Es rico O arrancar el primer papelín Así Para mandar la chapa Y poner Todos los pobres gritos Que me fortalece Qué bonita eres Tú Uno hablaba con la tú Uno hablaba de tú Qué bonita eres Ahora ¿Sabes? Los hombres van a entender esto Más que todo Esa sensación Cuando ven el carro Ya saliendo del carwatch Nítido Dijo Pero yo no sé Si a todo el mundo Le malea O es solo a mí Eso es que Cuando la vas el carro Te subí Y uno se sube Y pone los pies En la Acá abajo En la alfombra Ajá Todo está botando este Incompetencia Con esa papá Que le ponen Yo detesto Que me pongan Ese pedazo De periódico abajo Es que aquí era bueno No Jami Periódico No periódico Pero es el papel Que parece El papel que tiene dos patas Las dos huellas Sí Las dos huellas Que es un número 15 No sirve para nada Jami Sí No es para nada Sirve a papá ¿Sabe qué sí sirve? Ahí la voy a Yo lo voy a debatir Porque en esa primera Puesta que usted lleva El carro Regularmente está mojado Y es para que usted No moje en esa primera subida La alfombra En la segunda lo ensucio Pues sí Pero además que es un valor Agregado a los cargos Usted que sabe De mercader A mí no me gusta Talando árboles Andando a la gente Para vender un papel Le dijo papá No Tú nigga ya lavaste el carro Del video Esa sensación Esa sensación Del bloque Cuando usted Llega a la casa Después de un día Trabajado Laburado Y usted mira Anduvo ganando Los frijolitos Y revolviéndolos Y usted viene Y hace aquí Y va a quitar Los zapatos Espere que Fanconi ¿Qué historia le vale? Él ya Se quita Los calcetines Y le hace aquí Y se pone Patas arriba Se pone Patas arriba En el pueblo Ahorita pasó algo Que a sus niggas Le van a hacer bullying Como no tiene idea Enseñá Enseñá La plantilla Enseñá Enseñá La plantilla Bien o mi normal Normal o mi Ahora es que no tienen calceta rota Yo no Disculpa Yo no Ahorita El chaval le pone Una de una Y otra de otra ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno ¿Vos andas de corriente? Ajá Ah bueno Ese tío suyo Y usted viene Ya de aquí ¿Qué andan? Bueno Profesionales Dale Que hay clientes Dale Hacer eso Es rico Huele el calcetín Y después El zíper así Ajá La crema Y le hace uno aquí Y uno Aunque no le piquen Se rascan la Encontrar Encontrar el video Correcto En la página 7 Es que fíjese Fíjese que no es Rascarse Es más Es como despegar Sí Y acariciar Uno se acaricia solo Sí Porque a uno le funciona Pues sí Y solo agrandado Es única Y con el calcete Ya lo hicieron tú Ey Esa sensación Loco Cuando Con Valenciaga Y calcetines rotos No de los Valenciaga No me lo voy a poner Porque estoy en contra De la campaña Ah es cierto Pero los tuyos dicen Valenciaga ¿Por qué? Ah Porque Bueno Ey Háblenme ustedes Ah pero los calcetines fueron a Houston De Y los llevó a mí Ah Nos llevó el mejor para Houston Bueno El mejor Chica Hombre ya Ey Esa sensación bonita Cuando Ustedes están en el periodo de Echar paja Ajá De echar paja De echar paja O sea que anda ahí No 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 Pérez De echar paja De la labia De la labia De la labia Uy mi amor Mira que me gusta mucho Ah ok Que Ay que mira Que siempre le pido a Diosito En mis planes siempre Yo le pedí a Diosito un amor como vos Y justamente Esta es la oportunidad de nosotros Le echamos Cuando vas a darle ese primer besito Ay Ah chava que súper te gusta loco Si o no es como Te burbujea el estomago Ay Le hace uno como una sensación Ay Un cosquilleo Pero eso es Pero no es cosquille Es como Justo antes del beso Ajá Cuando te estás viendo Y uno siente que pone caremaje Ajá Y que la vista Es bien fea Cuando están viendo aquí Bien feo Porrosín Bonito es Aquí Pero ya aquí Pero ya alguien de cerca Y uno le pone drama Ajá Despacito Yo creo que Uno siempre existe Como el leve temor De que quizás No pueda ser como correspondido O chocar Yo tengo un Súper miedo De chocar dientes En el primer beso Es como una psicosis Jure Porque no me llega O sea Que no me llega De que me hagas chocar dientes Porque usted llega demasiado Lagartado No yo no Yo no Yo chocar Que me choque ¿Y con quién se ve? Con Bugs Bunny ¿Ve usted? Con Bugs Bunny Va a chocar dientes ¿Nunca ha chocado dientes usted? No no Bueno usted es la chava No me han agarrado con deseo No me han agarrado con deseo Con lujuria Pero la sensación esa De primer beso Es bien rico Homie Y cuando ya está besando Una cosa increíble La misma línea La misma línea Que lleva Fonconi ahí Que rico Pero mire Esa sensación De que todo el grupo De aleros en el colegio Porque vos estás hablando Del primer beso Como a los cuantos fue A los 13 No primer beso Con cualquier chava Que te estante Ah ok No la primera besa en la vida Con la chava Bueno de repente En el colegio Los aleros Todos solteros Homie Nadie tiene novia Todos Y de la noche a la mañana De la noche a la mañana Todos se hicieron de novia Hijo lobo Hijo lobo Quedaste fuera Y que onda pues Uno queda como cuballera Y queda viendo a una Que Te toca Tiene buen leo Y esa sensación De horas Previas A cuando usted le va a preguntar Creer lo que es mi novia Que ya llevas el plan Homie Uno va Y ya no tiene llegas Y ya estás relajada Mujeres Ustedes no saben Lo que Lo que uno pasa Esas horas Previas Uno suda ¿Sabes que otra sensación Bro? Ya llevándolo Un feeling más ¿Qué pasa? Aquí está el mejor ejemplo De lo que hablaba Fanconi Mil Escobar Esa sensación De cuando Estaba en el primero de mayo Me besaba con mi novio En el punto de buses Pasaba mi mamá En un rapidito Y me hacía señas Por la ventana Al llegar a la casa Eh Ya vas a ver Vos HP Desde ahí Andándole uso A los labios La milio ¿A cuál? Ah no A los del beso Ok Y no es que me olvido Lo que le digo Este chaval De mi tonto Mire ve La sensación Cuando usted Anda vale en boca Del orín Del orín Del orín Hombre Mire ve Usted siente una acumulación De orín En la vejiga De aquí Y usted Está que le revienta Y pesa Y lo peor Es que en ese momento No hay baño cerca Y lo peor Es que para uno De hombre Que tiene la opción De miccionar En la calle Tampoco es opción Y uno Empieza así A patalear Y cuando Logra llegar a ese lugar No se puede quitar Las bajas No se puede bajar El zíper Y donde salió Una lágrima Salió todo Salió todo Y uno Esta es la sensación Si hombre Hombre El rey del mundo Ahí ve Diccionando Ajá Ahí no hay preocupación Y levanta la caja Ajá No hay preocupaciones Para la mujer De ser más complicado Si comien a silbar Pero Pero las mujeres Aguantan más Aguantan más No pero es que La mujer Obligado Tiene que agacharse Si pero aguantan más Las ganas de orinar No creo Las vejigas Les aguantan más No Está científicamente Pongan ahí las mujeres A ver si es cierto Yo creo que me levante la mano La mujer que le ha tocado Ir a orinar Y quien no lloró Un amor Vaya A un lugar baldío A un sacatero Si donde muchas mujeres Les ha pegado coloradía Para andar mirando el potrero Oh espere Que voy a leer este comentario Hombre Lo ha puesto 38 Ocho veces Ajá José Miguel Rivera Esa sensación Que te faltan tres cuadras Para llegar a la casa Y llevas una bala en boca Y llegas al baño Y puff Que sensación Ah bueno Si esa es una buena Usame los labios Y sabe la cana Pero el bala en boca Que yo no me sé ¿Qué pasó? No Este cipote dijo este No No Yo estoy hablando de otra cosa Ya no voy a hablar de eso No es que esto es que le gusta hablar de eso Sí hombre Ya Hay tantas opciones para platicar Pero es que es bien bonito hablar de Poposito No 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 Es muy bonito A mí me llega No hay un poco en que hablen de estos Bueno pero es que es bien bonito No Dígame porque hay Todas las personas en el mundo dicen No es que fíjate que yo si no es en el baño de mi casa Yo no puedo Pero cuando hay ganas hermano No 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 pudimos saltar este momento Cuando he hecho río Dejé inhabitable el multiplaza yo hace años yo Que me disculpen va Pero el multiplaza yo un día yo dije Ahí nadie pudo Nadie podía entrar Si entraba un niño tierno se moría Hermano Ahí es Chernobyl Hermano Es el Chernobyl Esperate papi Mira la historia Y que como y te molleas Esperate Esperate Era como lunes o martes Yo andaba dejando una factura ahí En el hotel que está ahí Que podría decirlo Bueno Ajá Salgo del hotel Y entran las ganas Directo para el baño De una Ajá Salgo de comer Directo Pero ya tenía muy lejos el baño del multiplaza Y me metí al baño del hotel Y también lo de Inhabitado No No Y yo Era Soy de esas personas No no Ahora ya Después de esa vez En cualquier baño Si la verdad es que yo no tengo un problema Solo excepto en baños De De conciertos así Baños así de esos De plástico De plástico Ahí si no 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 Ahí si no Mejor no Esa sensación Canales se mete a nadar ahí Esa sensación Cuando te dicen Ya está acreditado Es lo lindo Y sabes que Que sensación recuerdo Como que fuera ayer Ajá Mi primer empleo Mi primer trabajo Espere Espere Es mi hijo Es mi hijo Lo voy a poner acá Para que me vea Cuando acreditaron la primera quincena De su primer trabajo O sea Hay unas sensaciones De obviamente Que necesitaba billetes Y de soy adulto Y de que soy adulto Y de que ya puedo Y de que ahora Si me voy a comprar mis cositas Así es Es una mezcla de sensaciones El primer suelo Es bonito Es bonito Y uno dice Ahora si me voy a comprar el aire Si no Por fin voy a dar el ventilador Pazuca Comprar un aire Ah no tiene aire No no Cuando eso El primer En aquellos días Cuando uno necesitaba O cuando Ya está el aguilucho Qué rico Usted no ha sentido De sensaciones Yo bueno Hablando de sensaciones malas Yo les he dicho Yo cuando Por ejemplo Cuando a mí no me llega A transferir Porque Piel No eso sí No 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 A mí no me llega A transferir Dinero Dinero de una cuenta A otra Porque yo veo La cantidad de víete Que tengo ahí Y no me llega A bajarlo Entonces De verdad De verdad Cuando hago una transferencia Ah Digo Y la cierro No veo cuánto me quedó Y quiero que me olvide Y más cuando Es por empezar En otra cosa A uno Es la sensación Cuando te dice Ya me bajó Ya me bajó No y la de uno Ah Y uno le dice Loco Hoy vamos a beber Hoy vamos a comer Ah Demone todo Sí Que hemos hablado Que regularmente Esa Viene de una mentira O sea La chava dijo Que ya le bajó Pero ese día Le había bajado Sí No me mientan Ajá Y cuando Ustedes que Que han sido Hombre de una sola dama Ajá Obviamente Ah de día Guille no Guille no Ajá Cuando le dicen Esa sensación Cuando te dicen Eh Moisés Carlos José Carlos José Carlos Tenemos que hablar Ah Te quiero preguntar algo Y quiero Por favor Que me respondas Con la verdad Con la verdad Yo ya sé Espero yo Tené cuidado Quiero que omega Con lo que vas a decir ¿Cómo voy a Con una mujer? Y leí Y leí Y me lo decís Te lo perdono Yo quiero confesar algo Vaya Te sacaron una verdad Chava No espérate Pero aparte Esa advertencia Aparte de la que Mi papá me hacía Cuando me quedaba En algún examen Cuando lleguemos A la casa Me hacía Cuando Cuando La mujer le dice A uno Quiero que hablemos De algo Yo me he puesto Súper nervioso Súper nervioso Y tal vez uno No ha hecho nada No exacto No 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 Es que no Cuando uno sabe Cuando uno sabe Ah no Y yo decís Pero vos de repente Pensás Es única Dame chance Será que se dio cuenta Que va a coger Hace ocho años Ajá Ajá Entonces vos decís Se dio cuenta Y de repente llega Y le meten otro tema Y uno la sensación De que Ah no era aquello Sí mi amor Claro Si vamos a ir a la cena No querrás Es rollo Uno se libera Es más Pidamos costillitas Es más Me pude nervioso ahorita Y uno Todo ese camino Uno Uno en ese camino El camino Ni sabe Cómo lleva la casa Uno va aquí Ajá Y a veces sin música Y los labios blancos Vas en blanco Vas en blanco Ay Bueno ahí vas Como que sin sensaciones Por eso Vas como en mute Ajá Y capaz sin música O sea radio apagado Y usted no dio cuenta Ajá Y el semblante Bueno dice uno Voy a entrar Y ya estás pensando Bueno que vas a responder Kiwi pícaro Hashtag Ay kiwi Todos los hombres Vamos así Y dice uno Bueno voy a cambiar El semblante Cuando llega a la puerta De la casa Voy a cambiar El semblante Empezaba a acariciar la cara Una vez Ahora sí Ey mi amor ¿Cómo estamos? Y llega gente Del magio No va ¿Cómo? El trabajo Nunca le pregunto Uno para el trabajo ¿Cómo bien? En el trabajo Y el jefe Va que ligue ¿Qué jefe? Joder Es que jefe ¿Qué jefe el tuyo? No pero quería platicarte No pero Y el parque El parque fue romper Con el niño Qué bueno ¿Qué hace el magio? Siempre me ha gustado Sí hombre Puchica Y ya te pagaron No 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 Y ¿Querés comer al guito? Está bien interesado uno Vamos a resolver las cosas Es cierto Que sensación tan horrible Voy a arreglar El Javín Diciendo O usted le mete Una historia peor Que la que usted cree Que ella le va a decir Y llega el fan con Y le dice Hola Irina Antes de que comencé Creo que me van a despedir En el trabajo Ajá Para que Para soltar la cosa Ajá Y mira Los gastos de A partir de este momento Ya corren por tu cuenta Así que espero Todo tu apoyo Y vos le decís Amor Vos sabés que Todo lo mío es tuyo Yo trabajo para ustedes ¿Cómo? Apareció ¿Cómo sabes? En qué momento Hay alguna zapa Hijo mí Irina va de camino Para Zavá ¿Verdad? No sé cómo agarra señal ella Pero ahí está Imagínese Y ella que Ya va ¿Dópez en este mes Que va a Zavá? Tiene un sugar allá Ah Bueno Irina ¿Qué onda? Va a ver qué pasa 500 y cerramos el trato Ponerte viva Vaya Aquela 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 machaca Yo quiero que Toda la mujer ¿Cuál es la sensación Cuando usted se enteró De que venía Parte de su ADN Ahí en un embarazo? Escalofrío Como algo Como existe Te da como Uy Escalofrío Loco No sé Es que el problema No problema Pero lo bueno Que con Sandy Por ejemplo Estábamos súper bien Y estábamos Querían Querían Queríamos Ah bueno O sea No lo buscábamos Pero si pasaba No había problema Pues porque queríamos Algo así Entonces yo no tuve Esa sensación Pero una sensación De felicidad Ah salvaje Y más cuando Cuando supe que era varón Homie Estábamos en la En la En la cita Con la ginecóloga Y le vio el ropo De Ah Dijo Santihuacate Lleva la vuelta Y sale Mi hijo de usted Mi hijo de Bueno Grande Dije yo Y me dijeron Que era varoncito Y debo admitir Que salieron mis lágrimas Que bien Las remotas De mis ojotes Si si Fue bien emocionante La verdad Y usted dijo mi chaval Como fue la sensación Una Una sopa de emociones Vaya Estábamos en pandemia En lo peor de la pandemia Nadie estaba trabajando Nadie estaba generando Ah Ay Dios chaval No había para pagar Televisión No había para pagar Netflix Entonces que hacíamos Setear Bueno Setear Entonces Y de repente Se hace Cuatro pruebas aquellas Y todas salían Con el Nike Positivo Vaya A huevo A mi Y te Yo me No No ella Mariana Si se Se puso nerviosa Que las mujeres Creo yo que más un tema Porque le digo a mi papá Que me mamá No me he grabado Y yo aquí Y todo allá No me he casado todavía Estoy de arrimada Nada más en una casa Entonces yo vine Que pedo Es conmigo que lo vas a tener Poro te sorres Es que todo va a estar bien ¿Y cómo estamos? Ah Bueno Te amo Ignora a toda la gente Que te etiquetó en lo anterior Porque es mentira Ahí está Todo lo que hagan es mentira Es cierto Completamente de acuerdo Mares de lágrimas de Fanconi ¿Qué? Hombre Inundado Todo Inundado Ingresando la kiwitola Ponen ahí La que le dio alergia La kiwitola Le dio alergia La inflamó Bueno Saludos a la gente A que le han metido otra gente Vamos a saludar a todos Hombre Y la sensación Ya hablando un poquito De aquello Ya, ya ¿Recuerdan la sensación Cuando vieron ustedes La primera mujer Naked Frente a ustedes ¿La primera mujer qué? Naked Desnuda Que usted dijo Que yo escuché otra cosa A mí me asustó Llegó El momento De usted Y bueno Y como nosotros Dimos Me haré varón ¿Recuerdan esa sensación Ustedes? Nerviosismo a mil No había que hacer Es que Ya está informando A aquel Elian Sí, sí, sí Estamos ready Eliji O sea que ustedes Van a quedar preñados Este año Es probable ¿Este año? Yo creo que ya Oh, damn Felicidades ¿Cómo sí? No, no Yo creo que ya No, no, espérate ¿Qué pasa? No, vamos a hablar Esto no ¿Ha socado adentro? No, no Sí, no, ya Ya, ya, aquí Noticias de última hora Zuniga está preñado No, no No lo puedo confirmar Pero yo creo Bueno, Elian Pero ¿por qué cree? Hay sensación No sé Usted Yo creo que uno Siente algo aquí ¿Va? Porque un iPhone No le va a venir No Si uno lo quiere Adentrín Bueno Un iPhone no viene Exacto Un cipote pues No, pero de verdad Sí, sí, sí Declaro el nombre Señor que se iba a hacer Yo quiero verlo Como papá De verdad Ojalá Ojalá Es que usted ponga Hombre, homie Elian es una buena mujer Ya estuvo ya Jodiando en otro lado Tal vez así Hace el grupo del show Sí, hombre Más Puchica Bueno, y desapareció Eliany del chat Que confirme Eliany Vamos a ver la noticia Esa es la que lleva las cuentas Ahorita debe estar orinando En una varita Para ver el Nike Bueno Yo le pido a todas las personas En el chat Que dejen su oración escrita Para que Jodi se nos unan al grupo No, no, no No, no Para que Jodi se unan al grupo No, es que O una mujer ahí Que esté dispuesta A prestarle el vientre No hay mujeres dispuestas Es que ese es el problema ¿Y cómo, homie? Es que en una manta de dinero Uno no puede En papel higiénico No, en cancetines No Sí No, no, no puedo Bueno, ojalá Ojalá Sí, no Yo pronostico Que este año que viene Y por lo menos va a tener novio Fíjate Vaya, vaya Es cerca de momento Ajá, ajá Pero allá como por Junio Por ahí Y la primera que pone Bueno, Yad Te toca ¿Quién dijo? La Miss La Miss Si no es Kevin ¿Quién es? Entonces ya Confirmado Bueno, pero si uno elige Entre Kevin y la mía No, pues sí Kevin Pero en serio En serio Es súper sensaciones Cuando te das cuenta De que alguien de tus amigos Más cercanos Va a ser papá Porque uno automáticamente Siente tío Sí, claro Ajá Ajá Pero tus amigos No creen en tu capacidad Hombre, desapareció Eliani Para que vos Te hagas cargo de tu hijo Ya, jodió A que el maje va a decir Y ahora como haría Un gran vago Porque cuando Colochina salió embarazadito Nadie creía que Yo estaba preocupado Yo también Pero no ha parido Porque La de elefante Delba Bueno, cuando la esposita De él estaba embarazadita Hombre Y yo Puchica, hola Colochina Porque yo no le miraba Talante de padre Pero lo que pasa es que El padre se hace No nada Con pilma palma Con pilma palma Le ponen Mire, mire ¿Usted? Está buena Con pilma palma Ah, bueno Entonces Esa sensación Cuando uno la ve ahí Dice Ya estuve O el momento ¿Cómo puede describir usted? Espere Que es súper ropo No tenía tope No tenía matriz Bueno Pero Ajá Ese momento Uno lo que piensa Tope dijo este Hombre Científico Ay, gente Perdónen Dios mío Sí, sí Yo escribía Que era como Tocar gelatina Por dentro Eso escribo yo Cuando me preguntan Como que Las mujeres normalmente Le preguntan a uno Como que ¿Qué siente? ¿Qué sienten ustedes? Vamos a recordarle Y usted Recordemos esto Salud La intimidad La intimidad Sí Yo eso Es la primera vez A mí me da la sensación De que ¿Será que voy a rendir? ¿Será que voy a ser un toro yo? Y uno está aquí Y uno está aquí Claro, es que está feo Novia tú Que ya no sé cómo hablar Las sensaciones de la primera vez No digas, homi Las sensaciones de la primera vez Para la mujer No es el límite No, que digo yo Que uno de los hombres Se pone mucho, mucho, mucho Muy nervioso En esas primeras veces Mucho nervioso Que uno quiere rendir Que es un toro Uno quiere ser un toro Y es bien difícil Bueno, pero uno siempre es un toro Uno es para resolver La pasada Toda la vida ¡El rótulo! ¡El rótulo! Pero esas sensaciones Son bien bonitas Son bien bonitas Ahora, la sensación Cuando ustedes dos cargaron A su jebo Por primera vez Belleza, homi Belleza Fue bonita Yo tengo una foto Le salgo dando un besito aquí A Chanti Sí, humanita Y chiquitito Oloroso Huelen a bebé Un olor peculiar a bebé Bien rico Ok Y debo admitir De que él me orinó La primera vez que Tenía horas de nacido ¿Y le orinó a qué? Y Me me olaba Homi, mire Yo le voy a decir Unas palabras A la nueva generación Que Porque yo estuve En esa posición, ¿verdad? De que uno decía No, la soltería Es lo mejor del mundo Yo estoy disfrutando Mi vida Hago con mi pisto Lo que yo quiero No le tengo que dar A nadie aquí No le tengo que rendir cuentas A nadie acá Y voy a todos lados ¿Vos te acordabas, Fanconi? Claro La sensación del soltero Ajá Hermano Pero cuando usted Ya está Viviendo la experiencia De que su pareja Trae al mundo Algo que es suyo Suyo Y usted lo agarra aquí Es belleza Ajá Y ese brother O esa man Te abren los ojos No sé Te haces todas esas ideas Y todo lo demás Ese es el verdadero amor Que vos Que vos Te hagas de tu familia Y te hagas responsable De todo Papi, eso es lo mejor del mundo Ya después comparás Qué equivocado estaba Y yo no estoy diciendo Uno no es nadie aquí Para decir Qué tiene que hacer Usted con su vida De momentos, claro Claro, pero Créame que si algún día Lo vive Me va a dar la razón Cuando te llega Es súper bonito Ah, bueno Es súper bonito Sí Ahora, hey Cambiando el tema Rapidito Ah, ya no Ya saté o no No, ya no Pero siempre hay sensaciones Sí Ah, vamos Esa sensación, homi Ajá Del blog Es que tal vez JD no la siente Así de alguna manera A ver, a ver Pero esa sensación Cuando uno anda legal Con cédula Con la licencia Al día La revisión del carro Salvaje al día Y uno Dos operativos Dos pasos Y con el problema Papi Y no lo paran a uno Papi, ¿qué querés? La cédula Vaya Pero qué rico Andar legal Andar legal Oh, es una sensación salvaje Ey, qué bonito Andar todo al día Todo al día Tanque lleno Y también andar sin nada ¿Cómo así? Sin ningún documento Esa es la sensación Del límite La otra, pasada Es el otro lado De la tortilla Sí, sí Es muy nervioso Mira, es la sensación Cuando te dice Te voy a dar el chiquito Es que Ese es un gran logro Christopher Flores Lo dijo hoy Para que sepan todo Nadie habla De la sensación Que te da El bloque El bloque Cuando eres Gordito Y empiezas a bajar de peso Y la sensación Cuando eres muy delgado Y empiezas a subir de peso Y empiezas a ver Aquellos pequeños logros Y vas a decir Lo estoy logrando Soy un animal Que regularmente pasa Con los gorditos Cuando empiezan a perder peso Que la verdad Que se miran mucho mejor Sí La gente que empieza A bajar de peso Es más feliz Y se empieza A relacionar mejor Es cierto Su autoestima mejora Definitivamente Te da una seguridad Que es impresionante Y podés hacer Un montón de cosas Con más alegría Y con más ánimo Si te sentís bien físicamente Es que fíjense Que la mayoría También confunde Y ese es un error De los hombres Que pensamos Que hacer billete Que ponernos en forma Es para tener más mujeres Y es para que no acepten Que lo maltraten Igual las mujeres O sea Que tengan las ideas claras Y no aguantar papás De cualquier persona Ah, no es para setear Que anda mamá Usted Ah, bueno Es que ahí uno mata Dos pájaros De un solo No, pero para eso es Porque imagínese Baja autoestima Cualquiera lo va a mangonear O la va a mangonear Mientras que usted siente bien Estoy haciendo esto Me estoy poniendo en forma Y viene y lo tratan De manipular Ah, no es que yo Si es que yo me estoy Trabajando pues Me estoy Está robando yo Claro pues No pareciera mentira Pero el dinero Pero el dinero Te da seguridad Vaya Y uno El dinero y el estado físico Todo Te da seguridad A mí Claro Otra sensación No sé si la vivieron Sensaciones Ajá De repente están No hombre Tu mamá La mamá La tuya Perro Por cualquier cosa Y está reunida Con las madres De los aleros Y empiezan a hablar Todas de sus hijos Y tu mamá Empiezan a hablar No, fíjate que Se me está portando bien Pasó las clases aquí Estás trabajando De vacaciones Me dio pisto Emprendió Papi Todo lo que está diciendo De vos está bien Y vos estás en el cuarto Escuchando Y salís del cuarto Con el pecho inflado Agarrar agua Y de repente vos Estabas aquí Y salís Y todas te quedan bien Pero dale relajado Ay qué lindo Súper relajado Agüeo Agüeo Porque tu mamá Papi te tiene Ajá cabal Es bonito Y mire lo que dice Eñeñe Eñeñeñe Lake Richard Channels Dice La sensación De cerrar un buen negocio Totalmente Y una y dice Lo logré O Voy dando buenos papás Bueno Yo le voy a decir Acá Dígalo El primer patrocinador que tuvimos los hijos de Morazán Fue Hugo Hugo Bombón Y cuando llegó Hugo Bombón No, o sea, hablamos ya de Papi, que dale desde el principio Gladian, Gladian Bueno, sí, el primerito Fue Gladian La primera machaquita La burrita loca no pagaba Bueno Él dice ya empresa internacional Que era una empresa Reconocida, pues, y nosotros todos Era como la super sensación De que lo logramos, bueno, de hecho La idea del espacio disponible Después de esto fue que llegaron los patrocinadores Es cierto Ustedes solo déjenme crear contenido Entonces nosotros dijimos, lo logramos Y es una bonita sensación porque ya nos empezamos A ganar los frijolitos acá Es una sensación extraordinaria Sí Como la experiencia Religiosa Como la mantis ¿Y ahí qué hago? Ya no hay más No hay nada Ok, pero fíjense Esa sensación Ustedes han tenido la sensación Que los cachan en algo En un mal cuadro Mire, yo estaba de chiqui Con los primos, ¿tú sabes? Ajá Y viendo aquellos canales Que se miraban medio borrosos Y de repente una tía ¡Bueno, bueno! ¡Ey! ¡Tira! ¿Qué están viendo? No, un videojuego ahí Que este trajo Pero los cachan bien feo Sí, yo cuando estaba el Messenger Estaba de moda ¡Bling, bling, bling, bling! ¡Ay, no voy a respirar hasta aquí! ¿Cuál era tu usuario? Saludos, Alexandra Dávila Uno, mi usuario Sí De Messenger Sí Ajá, ajá ¿Tu correo electrónico? Mi correo PescadoJ6 Era ahí Es que fíjate que fue porque un primo Me lo abrió El pescado El hijo de tu tío El hijo de tu tío ¿Qué maña? Más de tal palo Está la tía, hombre El correo Ajá Entonces no me iba a poner Algo bonito, pues Por cualquier cosa Me pongo pescadoJ6 Es que mire Dijo, ¿tienes o de pescado? Se llama José Carlos PJC Y 12 años tenía A este le decían pescado A este le decían pescado En la escuela Si usted no tuvo Si usted no tuvo correo Con algún nombre extraño Juro Es que porque usted tenía Internet de casa Los que íbamos al ciber Abríamos correo Con nombres extraños Ajá El mío era Colocho 31 Le arruino Todo el mundo en el chat Poniendo su correo Ya hace 12 años Lo voy a leer Usted sabe cuál es mi correo Colocho 31 Y estoy corroborando La versión que acaba De lanzar Zúñiga Ajá Yo tenía Internet de casa Ajá Jd-altamirano Ahí está Sí ArrobaJosmel.com El de mi primo Era Carlos Miguel Cast Porque es castigo Internet de casa Claro Los que íbamos al ciber Y como él me lo abrió Los que íbamos al ciber Es que porque alguien Y el correo No de eso no Íbamos al ciber Porque alguien te había abierto El correo Exactamente Y uno aprendió A usar el correo En el ciber Peniquita 12 Pionero Yo más quinto Pionero No 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 Gultafiel Ajá Natanael Ese era el No Gultafiel Bueno Chancho 99 La niña de papi Mami 12 Quiere que le revele Un secreto Que súper fan Era yo De la radio Y de DJ Usted sabía que En su correo Usted podía poner Un nickname Claro De Rasmufan Era el mío Ya hemos hablado ¿Y sabe cuál tenía yo? Ajá El hombre Nacha El hombre Nacha ¿Por qué? MySpace Por el programa Que tenía Nacha Nacha Se apagó este Dice La combinación Del dinero Arroba Hotmail Que ahí Uno también Escuchaba Los Los mix De música De música Que tiraba El Blinblineo .net Y a lo foque También En el messenger Como yo era Pescado Yo agregaba Personas Que se llamaran Pescadita Para tener un tema Y vos ¿Por qué? Ah bueno Este siempre Sobre la jugada Obvio Ya están poniendo Ya están poniendo Ahora su nickname ¿Era el hombre Nacho El suyo? José El Tamirano Ah y el tuyo Diplomático Yo aquí lo tengo Chaval El nickname De tu Lo sigo usando Hasta el día de hoy Yo le voy a contar Algo de Hidrazo Messenger pues Lo sigo usando Hasta el día de hoy Messenger Sí Es el que quedó guardado En mi En mi vaina De Apple Porque con ese Correo Lo hice Pérez Y es Almazán Que viene Viene Fer 1991 Percho Galeano Y puso Lo más turba Que un bajo 96 Que es súper aplicada Que es súper aplicada No hemos hablado De la sensación Que provoca De comprarte algo Que siempre has querido Y comprarte los cash Sí Dar la tusa Así ¿Cuándo vale? Ah Claro Unos Qué linda sensación Unos Tenis Gola Grises Plateados No eran grises Plateados A mí Me los compré Con un billetal Que hice En una gira Que andaba Como loco Bailando como Redford Primer pavo Que me dieron de eso Unos gols Que me costaron 5 mil pesos Ya lo dije yo Primer par de tenis Que me compro yo Que me cuestan eso Y todo el mundo me rebanó Porque me chequé De esas giras Fueron como de 20 mil bolas Normal Normal Y me gasté 5 mil bolas Solo en Austin El Road Low Y se siente riquísimo Totalmente rico Yo también fue con un par de tenis Les voy a contar Pero fue con unos pumas Unos rines Que compró este Desde esos días Ando repetido Ah Desde esos días De fiel Sí Comprarse cosas cash Que uno dice No es que qué caro Y de repente logra Pum 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 Ahora hablemos de ahora Es que no todo es felicidad Y bonito No Hablemos de las sensaciones feas Así es Vaya Por ejemplo Ustedes han tenido Una sensación De que algo malo va a pasar Qué horrible esa papada Men De que uno Hay una gente como Como preocupadín Una taquicardia Le da a uno Ajá Preocupadín Ay Que apapada Que corazón un poco Y uno dice ¿Por qué estoy preocupado? O sea ¿Por qué? Y uno así Y tal vez no pasa nada O tal vez sí Pero ponele que cuando no pasa nada Bueno No te vayas tan lejos La sensación que tenés Bueno no sé Pero yo creo que a muchas personas Le ha pasado De que soñabas que te matan Uf Ajá Y te levantas así como que Esos sueños ahí que No No la sensación Son caóticos O el sueño que matan A un familiar A un alero O que ves como muere alguien también O ver a alguien que ya está muerto vivo En tus sueños Y uno se levanta con el corazón aquí Ajá Así le deja que ya Sí En la cara En la cara Ey Tranquilo Ya habíamos entendido Todo pues Mire Esa sensación Cuando pagas La última cuota De tu préstamo Que bello Yo lo viví Porque creí rápido Yo no pagamos a las malas Yo lo que creí rápido Ajá Yo alucé Yo alucé Entonces ya puedo decir Ya pagué la última cuota Rico Porque le dan el fiquinito El fiquinito Que el fiquinito es cuando usted termina de pagar Sí Entonces ya Ahí uno dice Ya lo sé Toca pago loco Y no la voy a lograr ¿Y cómo? Y mira la llamada así Ay Miras el whatsapp Y los tres que le debes pito Te están escribiendo Sí Ajá Y no tenés como resolver Ajá Yo no me gusta tenerle dinero a nadie No, no, no A mí me cae la factura del agua Yo la pago Me cae la factura del teléfono La pago La de creí rápido La pago Porque no me gusta de verle nada Pero gracias a Dios Porque usted tiene Y estamos hablando de la sensación Que te da no tener No, y que uno quiere pagar Claro ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y uno dice Entonces dije Es que no hubiera invitado Ollagra Que achaba No me hubiera comprado Gola de cinco mil Uno es bien tonto Dice uno Mira Ahora preocupado Ajá Y uno queda viendo Gola ¿Y ahora para qué? Gaval ¿Sabes por qué? Porque a mí me encanta la sensación De que el dinero que tengo En mi cuenta Es mío Y que no se lo debo a nadie O sea La sensación de haber pagado Todas tus cuentas Ajá De tener todo clean al día Es increíble Eso es similar A cuando uno llega a la casa Ahorita por ejemplo Que vamos a llegar anoche Después de trabajar Estamos echando aquí Ah, usted va para la casa Bueno, cuando usted llegue Cuando usted llegue Que la camita esté arreglada Y usted se llega a acostar A cama arreglada Cama arreglada A edredón O sábanas ralas Pero que huelan bien Pero que huela limpio Y huela limpio Y uno Ah, se acuerda Sí El olor a sábana recién lavada No tiene precio Es top Es top Es súper rico Y entonces por eso Y fíjese que uno de los buenos hábitos Es dejar todo arregladito O sea, si se va a la casa en la mañana Deje la cama arreglada Platos lavaditos y todo Porque cuando uno vuelve Ve esos sucios arreglados Hay una mala energía Es un mal feeling Es un mal feeling Y uno Ah, hay arreglar la cama Y se vuelve Hablando con sinceridad Y honestidad Aquí en este panel ¿Cuántos tienden la cama A levantarse? A levantarme exactamente no Yo le voy a cambio Y después no Yo no Yo soy la persona más desordenada Yo no la arreglo Porque me la arreglan ¿Te la arreglan? No, no De verdad, de verdad Yo no la arreglo Pero cuando me toca a mí Yo lo hago Pero si no Es que por eso le digo Yo tampoco la tengo Ahora alguien me colabora Para atenderla Qué bueno Porque me encanta La sensación de llegar A mi casa Y que la cama esté tendida ¿Tienen empleados ustedes? No, yo tengo Tenemos una colaboradora Sí, colaboradora ¿Empleados no? No, no, no Ese término está Ya obsoleto Ah, ya las empresas dicen Con nuestros colaboradores Claro Claro Nuestro colaborador El que colabore Saludos a Leti Leti, saludos Este es esclavo Este es esclavo Este es esclavo ¿Y Kevin? ¿Y Kevin? ¿Y qué otro esclavito? No, pero eso es cierto Que todo esté arregladito Limpio No, la sensación De que todo esté clean En la casa Sí, es la mejor No, uy Háblenme de esa sensación Cuando le dice su papá O escuchan pláticas De que van a ir a la playa El fin de semana Uy, le dejé uno de chiquito De cipote uno Es problemón O que le decían Vamos a los Juegos Mecánicos Ay, Dios mío Y ahorita pues en diciembre La sensación de los estrenos Sí Que es lamentable Que mucha gente no puede Que quisiera Pero no puede Así es Yo quiero regalar unos estrenos Yo voy a regalar unos estrenos ¿A quién? ¿A mí? ¿A alguien que necesite? A la people Vamos a ver qué hacemos Mira la que necesite Ella es esclava de mi cama De Guillermo Fajardo Dijo ¿Quién? Poner el pantagial ahí Para saludar ¿Qué le pasa a Guillermo, homi? Chaval, enséñame a Memo No lo he visto Ahorita, güey Es que no la encontramos Ey, hablemos de la sensación De... Voy a enseñarme a Memo La sensación de existir La sensación cuando uno No hace nada Y que solo existe Y que uno está rascando Las bolas y la panza En el sofá de su cama Viendo el techo Y solo agarrando el solar Así Esa sensación de no hacer nada Hombre, usted Esa sensación Un dominguín Que hasta de duerme Viendo TikTok Está el tele encendido Pero están viendo TikTok también Están aquí Y de repente Ya está momido Ajá Y uno de la edad Y TikTok queda Reproduciendo 80 mil veces Y sabes Yo he descubierto algo Ajá Que yo ya estoy maestro Porque en cualquier lado Me duermo Tú no estás maestro Es que yo me cuento Me duermo Ajá De la ney, homi Yo no quiero dormir Me duermo Y todos estos días Estás durmiendo Como en el mueble O un silloncillo ¿Qué tengo ahí? Así como se quedó en Tedus Ajá Vaya Vaya Cabal Es que ya es una cosa Que está en mí Ya tú Esa sensación De dormir Toda la noche De no despertarte Para nada También es lindo Es lindo De despertar El siguiente día Con todos los poderes Ahora Me ha pasado lo contrario Que me duermo Durante el día Y me levanto Desorientado Hoy He despertado Ajá Y súper incómodo Porque no sabes Qué día es Incluso Y la sensación De estar perdido Es cierto Es súper feo Es limbo Este es el día siguiente O el mismo día Ajá Es cierto Dice J.D. En mi comentario Por favor Quiero que Fanconi Sepa que lo amo Vaya Kevin Gutiérrez No, Alexandra Dávila Ah, saludos Alexandra Dávila Un abrazo Esa sensación Oh, oh Que tenés de que Ya próximo Está un evento Un party súper bueno Como el de los hijos de Morazán ¿Qué es cuándo? Esperate El 23 Y en el chat Hay un brother Que está enamorado De una Que comenta ahí Y sabe que se la va a encontrar El 23 En el party Este, este No, otro Cualquier persona Ah, qué bonito Y que están esperando la fiesta Pues ya quiero que sea la fiesta Para ver a mi hanga O ya quiero que sea la fiesta Para ver a mi hanga Es rica Es la sensación Bueno, este sábado Es la fiesta De los hijos de Morazán Este sábado 23 de diciembre Y uno va preparado Con todo Ajá Y todavía vas con billete O sea, no andas con 1500 bolas Y no que andas en la cuenta Y digas Ah, lo que pidas Pidas Y entonces uno Uno va con todo Todos los toys Se la va a la boca Dos veces En la noche Dos veces Se la va a la boca Se la va a los pies Antes del 2000 Si usted es una de esas personas Si usted es una de esas personas Quiero decirle que el 23 de diciembre Los esperamos a todos Todos están 100% invitados Queremos pasarla bien Se lo dijimos la otra vez Queremos agradecer Eh, lo, lo, lo bueno Que han sido todos ustedes Con nosotros Queremos, queremos Perrear con todos Eh, y hacer billete Ajá ¿Por qué? Porque mire ¿Por qué es gratis la billete? No, es que Ya, entonces No, pero la gente ya sabe Le somos de la calle La gente Y además Quiero que alguien al dos a nosotros Ajá, nadie Los que ya han ido a los paris De los hijos de Morazán Saben que esa onda es una locura Así que aquí no tenemos que decir nada más Porque ese va a ser el mejor pari En todo San Pedro Sula Y está 100% confirmado Pari de los hijos de Morazán 23 de diciembre No se lo vayan a perder Por nada del mundo Esa es la sensación Cuando te vas de vacaciones Ajá Yo creo que es viernes 23 Que nosotros tenemos el pari Los hijos de Morazán ¿Viernes o sábado? Viernes El sábado El sábado 24 Ahí están preguntando ya ¿Para dónde te bajan? Houston Ah Van a dar regalos Ponen ahí Zúñiga Claro que sí Esa noche vamos a elegir A la reina Y al rey de la fiesta ¿Y sabe qué le vamos a dar? Bueno Guaro Vaya Van a beber gratis El rey y la reina De la fiesta Del pari Es que no se va a llamar así chaval El soldado y la soldada Soldado y soldada Lo que te quiero decir Es que viernes Salen de vacaciones muchos El viernes 23 Exacto Pero que cortito Sí No El feriado de navidad Hay un feriado navideño ahora El viernes a las 12 del mediodía Es cierto Porque mira La gente del gobierno no trabaja No Las universidades No La empresa privada sí Pero ya te quedan Algunas empresas privadas Que dan esas últimas semanas De vacaciones Y se la cargan A los colaboradores A las vacaciones regulares del año Cierto Que desaparezca la sensación de usted De que piensa de que El pari no va a estar bueno No papi Los paris de los hijos de Morazán Están a reventar Yo le pido a la gente Como en los paris anteriores Para toda la gente Que se hagan presentes Desde temprano La fila va a estar kilométrica Y yo quiero Las dos cuadras ahí Que están alrededor Llenas de carros Solo de invitados De los hijos de Morazán Voy a consultar Anticipado Y así tengamos una entrada Exclusiva Vaya De nuestro público Vaya ¿Sabes qué podríamos hacer? Como una venta anticipada Una preventa Ey Qué buena noticia Para que nuestra gente Llegue primero Es buena idea Me alegra la idea Y honestamente Tiene todo el sentido del mundo Hacer una preventa Tiene razón De nada ¿Qué no me ocurrió antes? No sé Hacer una preventa Posiblemente la hagamos Una preventa Ahora De verdad De verdad De verdad ¿De verdad qué? Vamos a ver la preventa Vamos a ver la preventa No, no, no Ey Lo del soldado y la soldada No es broma Miren Queremos llegar temprano Honestamente Queremos que lleguen temprano La people Porque queremos hacer La actividad Eso del soldado y la soldada Temprano Queremos hacer Una especie de showcito Ahí Joder con usted En la rima Y va a estar bonito Va a estar bonito Temprano ¿Cuándo vienen Olancho? Es que es bien lejos Ay Y no hay aeropuerto Tampoco porque El rider técnico Y el aeropuerto Ay Porque podríamos llegar En el Mel no llega En Buja ya Piden visa Es que lugares Sin visa No voy No, no hay que ir Ya activó el mercado negro Memo Esa sensación No hablamos de esa sensación Del bloque No De que te den la visa Qué rico Qué rico Por cierto Pero no vamos a hablar De esa sensación Porque El próximo lunes Claro Pero el próximo lunes Vamos a tener A Dana con nosotros Va a venir Dana Dana va a venir ¿Dana Paola? No No Dana Valle Ah es que como tenemos Gente Internacional Ella quisiera venir Pero le dije a Dana primero Ah bueno Dana Valle Que es la que nos secó La visa Ok Para Yo creo que a mucha gente Le interesa Este tema No es por nada Pero es aguerra Gente que manda Gente que al lado Pregunta Quieren ¿Y cómo se va a decidir El soldado y la soldada? Ah Por Por Eh Hijo diga a mí No vamos a animar Y vamos a hacer una dinámica ahí Que se beba dos birrias Que dé diez vueltas Y que tire un perreo hasta abajo Y tres pechadas Tres pechadas Vaya Deberíamos de hacer preguntas De cultura general De los hijos de Morales Vaya 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 también Podemos hacer algo ahí Totalmente en vivo Vaya Vaya Y para ver quién es más fan Sí Y nos vamos a preguntar ¿Cómo se llama el tío de Fanconi? Tampoco No Tampoco vamos a preguntar ¿En qué programa le habló el Moco a Zuni? No Porque el mundo sabe El mundo sabe Va a ser ¿Cuánto le Nuestros nombres? ¿Cuánto mide? Nuestros nombres Hay gente que no sabe Hay gente que no sabe Soquete Miren en la calle a mí ¿Eh? ¡Ey, soquete! Yo opuesto a que la gente No sabe mi segundo nombre ¿Qué pasa? Anda Anda lisa La llanta de Fanconi No Y rotos Y rotos Miren ve Les voy a decir Estos son de los tenis Que compré No Hace Un cachimbo de años Y miren ve Es que como ya no los usaba Homie Pero están lícitos Han caminado ¿Y qué tienen? No estoy poniendo las patas al cliente No A mí miren ve Bueno Para que vea que hay necesidad Cuando el tenis Cuando el tenis ya le abre el lojito ahí En la parte del talón El que acumula piedras Sí Deñalo Deñalo Es el que anda las piedras al lado Ahí está Ahí está el lojito Bueno Para que vea que hay necesidad Es que los tiene en un posarro Sí Apoyennos con la fiesta Pero hasta que estén buenos Es que todavía No todavía aguantan Todavía aguantan Una puta más ¿Esto calcetines? Ah No Te lo extraño Y ustedes han fijado que Ustedes tienen el calcetín roto Y ustedes pueden irse a poner Un par bueno que tienen Y Es una de sensaciones De pura Ajá Y por ejemplo Si el hoyo del calcetín Está acá Te digo uno Esto me voy a poner en otro pie No Uno no te hace ¿Qué vas aquí? Paconi Te agarra un aguacero Te da vuelta Jajaja 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 No, 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 es peligroso Bueno, ya nos vamos ¿Ya tú ya? Sí, ya cuando la gente lo está rebanando Ya cuando Ya cuando Ya cuando me agarran aquí De changoneta Ya no me encanta A mí ya no me Así no molesten Gente, miren Tenemos un TikTok En el TikTok Jajaja ¿Y dónde más pues? ¿En Instagram? No No, un TikTok En el TikTok De los hijos de Morazana Porque en Instagram ¿Cómo se llama? Se llaman Reels Que es el mismo formato Y en YouTube Se llaman YouTube Shorts Shorts Ok, entonces Ya sabes En TikTok Vaya a verlo Está muy bonito Compártelo si a usted le gusta Y coméntenos Bueno, nos vamos Gente, muchas gracias a todos El miércoles El miércoles Se les pide a todos Que estén presentes Va a estar Mauricio Dubón Papi Va a estar bueno Va a ser uno de los palos De los hijos de Morazán Recordá Seguirnos escuchando En Spotify Dale follow Recordá Seguir participando En YouTube Ah Escribite Mirá que es que Yo no puse el video Solo fueron 12 Ah, por el video Es que Es que De todos los brothers Que me han dicho en la vida Que yo me parezco a alguien Sí Yo creo que este es el más adecuado Sí Yo siempre he dicho que Miren Fanconi tiene la cara más estándar del mundo Ese es que Ese Si hijo yo Homie es idéntico Con 20 libras más Pero idéntico Fanconi iba a estar el 23 Fanconi Fanconi Hay que recrear ese video ¿Para que sí? Sí Men es igualdito brother Hay gente con más talento El brother hermano No sé Ese es el grupo Que canta aquella de No se va No se va Ajá Ese Y cada una come Sponify puede ver Entonces ella nos va a entender Por qué nos reímos Sí Muy bien Bueno Ey Imagina hay programa en la radio Ey Mañana a las 5 Vamos a hablar de Todavía no sabemos qué Pero vamos a hablar No De las canciones De las canciones De las canciones Nos vemos mañana En el bonito show radio En Radioactiva 99.7 La mejor radio del mundo Nosotros somos los hijos de Morazán Mañana en radio Y el miércoles Con Mauricio Dubón Cada uno no lo pierdo Semana garantizada Uba Bombón Esto fue el bonito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches